Altair Pomacaca Es la sensación del momento Ya es el más reclamado por todo el Perú El nuevo rey de la saxocundia Altair Pomacaca y su orquesta 540 Estrena de su primera producción discográfica Esta superprimicia Báilalo, báilalo Y darte una vueltita ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Altair Pomacaca y su orquesta 540 Para todo el Perú ¡Qué eso! 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 ¡Qué eso!